Mea negra Una vecina que tengo yo, un día me regaló una pera Pero me puso la condición, de que enseguida me la comiera Si vecinita le contesté, esa es la pera que yo quería No se me vaya a enojar usted, yo me la como pero otro día Me da hasta pena de esa morena, ella pensará que yo no quiero Porque sabiendo que está tan buena, yo no me la como ligero Porque sabiendo que está tan buena, yo no me la como ligero Hágale pues, hágale pues, yo me la como pero después Usted que espera, usted que espera, yo me la como cuando yo quiera Hágale pues, hágale pues, yo me la como pero después Usted que espera, usted que espera, yo me la como cuando yo quiera Tiene que ser ya, no se acosona, lo que es pa' uno es pa' uno Yo ya me siento como acosado, con esa pera no se que hacer Con mi vecina estoy achantado, voy a tenerme la que comer Ella me dice que si no quiero, entonces por qué la recibí Perdónenegra si soy grosero, yo me la como pero no aquí Lo siento mucho querida amiga, yo sé que está muy rica su pera No me la como cuando usted diga, yo me la como cuando yo quiera No me la como cuando usted diga, yo me la como cuando yo quiera Hágale pues, hágale pues, yo me la como pero después Usted que espera, usted que espera, yo me la como cuando yo quiera Hágale pues, hágale pues, yo me la como cuando yo quiera Hágale pues, hágale pues, yo me la como pero después Usted que espera, usted que espera, yo me la como cuando yo quiera Hágale pues, hágale pues, yo me la como pero después Usted que espera, usted que espera, yo me la como pero allá afuera Hágale pues, hágale pues, ya me la como cuando yo quiera